Dime la verdad, si nada tienes que ocultar, ¿por qué no me das la cara? Llevas tres semanas inventándome problemas, pero ya yo estoy, ya yo no puedo confiar. Ya me callaste una vez, de nuevo no va a pasar, no llores ni patales, que ya tú no me conmueves. Devuélveme mis zapatos y traigme mi pantalón, mira que no se atorgide mi cartilla y el iPhone. Ya yo no creo en ti, ya yo no creo en ti, ya yo no creo en ti, ya no creo más. Tú, tú no sabes lo que has hecho, tú no sabes lo que hiciste, me diste la nada, es que el lío te metiste. Ya yo no creo en ti, es que ya yo no creo en nada. Ya yo no creo en ti, ya no creo más. Muchas veces te pedí, que devuelvan lo que un día te di, y más importante aún, la confianza que te di yo aquí. Ya tú cansado ya, de tus guayabas, de tus mentiras. Muchacho afloja, muchacho afloja, es aguayabas, cada vez te enredas mal, mal empiezas, mal acabas. Vas en busca de un fracaso y ese es mi corazonada. Y duerme los zapatos y también el pantalón, como soy mejor que tú, quédate con el iPhone. Ya tú no me engañas más, y ya lo aprendí, no lo dudes. Si te vuelves a caer, no me pidas que te ayudes. Guayabas conmigo, ya no te funciona. Si antes tú eras popular, ahora ni te mencionan. ¡Música! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!